Hola a todos en sus casas, estamos nuevamente aquí haciendo una nueva receta en Hogar Televisión. Hoy vamos a hacer una ensalada, una ensalada fresca, se llama ensalada Caprese. Es una ensalada típica italiana, es muy refrescante, nos puede venir muy bien para un día de verano y además nos hace volar hasta Italia sin tener que pagar un piquete. Entonces, ¿qué necesitamos para una Caprese? Necesitamos muy pocos ingredientes realmente. Tomate, tomate maduro, mozzarella fresca, albahaca, pimienta, aceite de oliva, un poco de orégano y sal marina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es cortar la mozzarella. Unos cuatro pedazos. Y vamos a hacer lo mismo con el tomate. Unos tres pedacitos. Entonces, ponemos un plato y ponemos un pedacito de queso. Allí agregamos una rodajita de tomate. Es mozzarella fresca, no de la de bloques, sino mozzarella fresca que es mucho más rica, es como la que se usa en Italia. Aquí otra rodaja de queso, una rodaja de tomate, una rodaja más de queso, otra más de tomate y otra de mozzarella. Entonces, tenemos aquí estas varias capitas. ¿Qué más le vamos a poner aquí? Albacca. Entonces, le vamos a poner unas así de decoración. ¿Qué es más italiano que esto? Miren el tricolor, como la bandera italiana, ¿no? Verde, rojo y blanco. Ahí. Y además, pues si nos gusta, pues mucho la albahaca. También por ahí. Podemos romperla. Poner unos pedacitos más, ¿no? Eso. ¿Qué más le podemos agregar? Un poco de orégano. Un poco de sal marina. Tiene mejor sabor la sal marina respecto a la sal común. Es más gruesita. Y aceite de oliva extra virgen, ¿sí? ¿Qué es el aceite de oliva extra virgen? Es el aceite que se saca de la primera vez que se exprimen las olivas. Entonces, es un aceite más puro, más sabroso respecto al aceite de oliva normal, ¿sí? Se nos da más sabor. Y este lo ponemos encima, así, de esta manera. ¡Voilá! Eso es todo. Ya tenemos nuestra ensalada caprese. Es una ensalada tradicional italiana. La hicimos en dos minutos por mucho. Con ingredientes sencillos, muy refrescantes. Eso es todo. Que aproveche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!